Randy Cabalgazó ¡Gracias! 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 Sheriff, Marcheseo recibirá la misma medicina que esos y no será en un póster ¡Gracias! ¡Guau! Cuidado, aquí es donde oí aquellos disparos ¡Gracias! Arriba las manos. Vamos, muévete. Está usted en un error, sheriff. Yo no fui el que... Parece que te hemos pillado. Recargada. Esto es obra de una banda. Ha debido de hacerlo con otros. Pregúntele sobre ello. De acuerdo. No lo ha podido hacer solo. ¿Dónde está el resto de la banda? Se equivoca, sheriff. Yo no he hecho esto. Yo venía a ver a Ed Rogers. Ya. Y vaya si lo has visto. Antes que él a ti. Cállate, conserva tu aliento. Lo vas a necesitar. Esto parece un trabajo para el coronel. Encerraremos a este y buscaremos a sus compinches. Andando. Andando. ¡Gracias! 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 Buen trabajo, Matt. Gracias a tu buen oído, hemos conseguido cazar a este hombre. Te veré más tarde. Escúchame, Sheriff. Yo no quise... Cállate. Ya tendrás compañía cuando atrapemos a tus compinches. Ve a buscar a Sally Roger. Alguien tendrá que darle la noticia. Mira en el almacén. Yo volveré más tarde. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Mi jugada. Spike. Quiero que reúnas a los muchachos. De acuerdo, Marvin. El jefe quiere veros. Arriba, Tommy. Llama a los demás. Hicisteis un buen trabajo al cargaros al viejo Roger. Ahora haremos que su sobrina nos venda la posada. Dominaremos el puente Paz a lo largo de 20 millas. Sí. Y encima le pagaremos con su dinero. ¿Dónde están los 30.000? He preguntado por el dinero. No lo tenemos. No estaba allí. ¿Cómo que no lo conseguisteis? Ya te he dicho que no lo encontramos. ¿Y vosotros os llamáis bandidos? Vosotros no valéis sino para marcar reses. ¿Y la sobrina de Roger dónde está? No estaba allí. Así que os dio esquinazo. Ella sabe dónde está el dinero. Por buscar ese dinero destrozamos incluso el mostrador. ¿Sí? Pues la tenías delante de tus narices. Me han dicho que quería verme, Sheriff. Sí, señorita Sally, yo... Sí. Es sobre mi tío. Ya lo sé. ¿Lo sabe? ¿Quién se lo ha dicho? Bueno... Esas cosas siempre se saben. Lo siento. De veras. ¿Y si le sirve de consuelo? Ya hemos detenido a uno de ellos. Me gustaría que le echara un vistazo. Puede que la haya visto usted antes. Está ahí dentro. Mata el mudo está afuera, señor. Usted le dijo que hablarían sobre los disparos que él oyó. Será mejor que se dé prisa, Seri. Mata abandona de nuevo la ciudad. Enseguida vuelvo, señorita Sally. Siéntese. Una casa con chiquita, Shawna. Incluy. No lo sé. Mata abandona. oportunidad lo demostraré. ¿Lo haría? ¿Cree usted que yo mataría al hombre al que iba a ver? ¿Iba usted a ver a mi tío? ¿Ed Rogers era su tío? Lo era. El portador de esta carta responde al nombre de Randy Bowers. Él investigará la situación y se ocupará del envío de todas tus remesas. La investigación parece haber concluido en lo que a mí concierne. No, acaba de comenzar. Reúnase conmigo en mi posada al amanecer. Estoy de acuerdo, Matt. Hola, señorita Sally. ¿Le ha reconocido? He hablado con él, pero no le había visto nunca. El prisionero ha oído. Tras él. Tras él. ¡Gracias! Siento mucho lo de su tía. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle a usted? Podría ocuparme de su posada de Halfway. Esa casa es mucha carga para usted sola. Podría hacerle una buena oferta si quisiera usted venderla. No, la posada de Halfway no está en venta. Le agradezco su proposición. Trataré de salir adelante. Va a correr usted un gran riesgo al tomar esa decisión. ¿Puedo ayudarle en algo? Puedo brindarle mi protección. No hay por qué preocuparse, Matt. Se llevaron todo. De todas maneras, gracias. ¡Gracias! Dispersaos. Nos reuniremos por la mañana en Pinarro. Dispersaos. Nos reuniremos por la mañana en Pinarro. ¡Gracias! 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 Cierre la puerta con llave. Temí que no podría llegar usted Yo también Y si no me equivoco, el sheriff no debe andar muy lejos Hemos de darnos prisa Los bandidos no encontraron lo que buscaban y volverán No debe usted preocuparse por nada La debo mucho ¿No se da cuenta de que al ayudarme a mí Ha ayudado usted a un presunto criminal? Bueno, no lo había pensado ¿Por qué no le enseñó esa carta al sheriff? Hubiera bastado Sí, y hubiera roto toda mi investigación Mis órdenes eran las de trabajar solo ¿A qué vino usted aquí? Primero, cuénteme lo que ocurrió Bueno Ya sé dónde acampó anoche Pero no está allí ¿Sabes lo que pienso? La sobrina de Roger es la única que vio al prisionero La haremos una visita Tenía razón Ahí está su caballo Es el sheriff Habrá visto su caballo Rápido, huya ¿Y qué hará usted? No pueden encontrarla No se preocupe, no me encontrará 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 Tiene que estar aquí. Registrad el lugar. 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 ¿Le ha dado, Serif? ¿Quién sabe? Registrad el lugar. 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 Llevarle esto a Sally, Roger Cogerla y traerla aquí Aseguraos de que no sabe a dónde la traéis Encárgate de que ese intruso no se encuentre aquí cuando la chica llegue De acuerdo Toma, ponte mi sombrero Gracias ¿Qué son esos carteles? El serif anda muy activo, amigo Así practico yo el tiro al blanco, disparando a los carteles Ah, creo que tengo uno de tus pasquines Sí, es uno de ellos Yo los destrozo y el jefe los firma Ven conmigo, te lo mostraré No, 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 no Observa, amigo Con cuidado, muchacho Podrías provocar todo una luz No con un 45 Ah, no Ven y te lo enseñaré Hemos instalado dinamita por todo el barranco Así podemos bloquear la entrada al túnel Si estamos en un aprieto El jefe solo tiene que apretar la palanca desde su habitación Y eso no es todo Estamos instalando más dinamita Por eso debes tener mucho cuidado cuando uses tu 45 Lo tendré, amigo Lo tendré No está abierto ¿Qué es lo que desean ustedes? Sí, lo sabemos y lo sentimos Traemos una nota para usted Debo verla enseguida Tengo una pista importante Estos hombres la conducirán hasta mí Mate el mudo No iré con usted Sí que irás Ya vienen los chicos con la puerta Con la muchacha Perfecto Ahora sabremos dónde está el dinero Sí ¿Dónde? ¿Dónde está Matt? La nota decía Olvídese de Matt Conteste a mis preguntas y ambos podrán salir de aquí Los muchachos estuvieron allí el otro día Pero no encontraron el dinero Dígame usted dónde está No lo sé No lo sabes, ¿eh? No A lo mejor si te doy un poco de tiempo termines recordando No sé de qué me habla usted Déjeme marchar Enciérrala A ver si se le refresca la memoria Será mejor que no entres ahí, amigo Al jefe no le gustan los firgones Oh Lo entiendo No he oversight No 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 Bill Entonces No ¡Sally! ¡Sally! ¡Shh! Silencio. Usted es uno de ellos. Se equivoca. Confía en mí. Iré en busca de ayuda. Confío en usted. Tenga la llave. Es la de la caja fuerte. ¿Dónde está? En un compartimento frente a la barra. No le responda a ninguna pregunta. Todo irá bien. No le responde a ninguna pregunta. 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 ¿Dónde está el dinero? No ie se burla de Marvin Black. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a moverla enseguida. Tengo una importante pista. Estos hombres la conducirán hasta mí. ¡Mate el mudo! ¡Eh, Serif! ¡El prisionero está aquí! ¡Es él! ¡Esta vez no se escapará! ¡Venga, acogerme! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, dígalo! ¿Dónde está el dinero? ¡Ya le he dicho que no lo sé! ¡Seguro que lo sabe! ¡Vamos! 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 ¡Marvin! ¿El Serif? ¡Suscríbete! 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 Señorita, ¿sala? ¿Se encuentra bien? Sí, dos han escapado. Saben dónde está el dinero y han ido a por él. ¡Esposadle, muchachos! Les atraparemos antes de que consigan el dinero. ¡Lléváoslo! ¡Gracias! 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 No intentes huir, muchacho. ¿Dónde está Black? En la posada, Halfway. El final de Matt el Muro. Y de Marvy Black, ambos eran la misma persona. Eso acaba también con mis pesquisas Esto se lo explicará Ah, sí Su dinero está en esas alforjas Esto demuestra que eres inocente, hijo Siento mucho haber dudado de ti Supongo que volverás a montar a caballo Sí, pero no solo Siento mucho haber dudado de ti